La Procuraduría debe continuar con esa tarea de acompañar a cada colectivo, a cada ciudadano que siente que sus derechos no están siendo garantizados. La prevención, la atención, ser garante de los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos de Colombia en cualquier lugar del territorio. Por ello, la Procuraduría tiene canales de acceso a los que todos pueden venir y solicitar apoyo. La Procuraduría debe estar en el territorio de la mano con las personerías municipales, protegiendo cada derecho de cada persona, de garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz en cada lugar del territorio de Colombia. Porque la vulneración de los derechos de los ciudadanos se da en todas partes, en todos los lugares del país y allí la Procuraduría General de la Nación, sea de manera directa o desde la cabeza del Ministerio Público está para oír a los ciudadanos, ser representantes de todos y ser la voz de cada uno de ellos.